Chupacha Chupacha Ya se te metió en el cuerpo No lo dejó salir Oh Borobón, borón, borón Borobón, borón, borón, borón Bailemos juntos Enchupachón Pe, 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 pe Cantemos todos al chupaché Chupachúpa, chupaché Los saltitos adelante Pum, pum, pum Cuatro palmas para atrás Con tremitos en chupaché Ey, ey, ey Suelta entera y empezamos Ba-ra-bam-bam Chupachá Ere-bem-bem Chupaché Bili-bim, chupachí Borobón, chupachó Borobón, borón, borón, borón Chupachún, chún No digo la hora Y agarráis un aviso, eh Ayy Perdóname, corcho Es verdad, no tiene honor ¿Cómo van a pelear tres contra uno? No puede ser Despacio Cuando los tenga en mi mano los voy a reventar Lo que tenés en tu mano, mi pie, mosca Bueno, che, a ver, remanté un poquito el brazo Pero despacio, Guille, despacio Estás todo lleno de macho ¡Ay! ¡Pero corcho! Que sos una mariquita ¿Para qué tenés la chapita? Nosotros somos los machos Te la tenés que bancar Listo Ay Perdóname, corcho, borcho Ayúdame a pararlo, pobrecito A ver Cuidado Ay, ahí está, llorón Mirá Quedaste bárbaro ¿Cómo vas a hacer para taparme este ojo negro? No te preocupes, Roña fue a buscar el maquillaje de las chicas Por más maquillaje que me pongan, Belén se va a dar cuenta ¡No! Eso jamás Si Belén se entera no nos va a dejar pelear Y esos avisos se merecen una paliza, ¿entendés? Chicos, ya conseguí todo, mirá Dame, dame acá, dame Yo no voy a necesitar Alguien vio mis colitas, me tuve que poner estas Ay, Georgina Dámelas Ay, Pato, aportemelas Pero me las iba a poner yo Qué casualidad esto Ay, pero es para que me des suerte en el examen Bueno, está bien Gracias, Pato ¡Y la mamá, mi señor de tarde! Y... Chau, Mili Decíame suerte Suerte Mili ¿Qué te pasa? La extraño a Gaby No sabes cómo se puso cuando le dije que me quedaba unos días en el hogar Sí, pero ella no te puede obligar a estar cerca de Carolina Ella no me obliga Al contrario Espera, espera, Guille Ya está, chicos Más no se puede tapar No, pero eso se re nota, Guillermo No le tapaste nada No, Belén se va a avivar Esperen Se me acaba de ocurrir una idea Desarreglado ¿Qué es esto? Ahí está, ahora sí A ver esos moños A ver Muy bien este moño Muy bien Bueno, tienen que apurarse porque Pato y Georgina nos están esperando ¿Y qué vamos a llevar para comer? Para comer te puse en la mochila un paquete de galletitas de miel Hablando de miel ¿Y averiguaste si todos los chicos pudimos ir a tu luna de miel? No, no pueden venir a la luna de miel Pero no te preocupes, va a ser poquito de tiempo Además te voy a traer unos regalitos re lindos Mambo, nadie va ¿Al dónde, chicos? ¿Dónde están los demás? Yo hay en el... Ah, ustedes... Perdón, perdón, digo ¿Ustedes van a ir al colegio así? Por supuesto, Beléncita Es la nueva Luzan todos los pibes Es re... Fashion Ajá Bueno, en la calle Porque antes de entrar al colegio Desaparece el fashion, ¿ok? Ok Vení acá, vos que estás totalmente... ¡Ay, qué te pasa! ¡Ay, ay! ¡Ay, que pasan los minutos y llegamos tarde! ¡Claro! No, 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 no No, 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 no Cocho, ¿qué te pasó? Pasado Horacio ¿Se te ve más calmado con eso de tu hija? No, no estoy más calmado Estoy dando tiempo a las cosas ¿Pero qué estás esperando ahora? Estoy esperando a que Carmen se gaste toda la plata que le di para tenerla en mis manos ¿Y si no se la gasta y de verdad la dona al hogar? Carmen se va a gastar hasta el último centavo de toda la plata que le di Y la voy a tener en mis manos Así corregir Pero si no te toque Dale, déjameme ¿Está bien? No lo puedo tocar Y para alguien que le pasó un camión por la jeta está bastante bien Los navisos las van a pagar muy caros Mosca, por favor Pero escuchame una cosa, eran tres contra uno Si yo lo llevo a agarrar Si yo tengo la edad de... No, no digo nada No te hagas problemas, Facundo Cuando los agarremos le voy a dar una piña en tu nombre Nadie le va a dar una piña a nadie Llegaste tarde, a mí me dieron ya bastantes piñas Es verdad, Belén Nos tenemos que vengar Mirá lo que le hicieron a Corcho Yo lo voy a arreglar Si, si te van a reír en la cara No, si hablo con las madres Porque yo tengo que terminar con estas peleas Pero Belén, dejános arreglar las cosas a nosotros Son cosas nuestras, Belén ¿Entendés? Por favor Por favor, Belén Si hablas con las madres le van a decir que son unos buchones No digo nada Eso, escuchalo a Facundo que sabe lo que dice Está bien, yo no me meto Muchas gracias Te prometo que van a ser cinco o seis piñitas No, 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 no Nada de piñitas Yo los dejo arreglar esto a ustedes solos Pero con la condición de que no les pongan ni un dedo encima ¿Y entonces con qué los lastimamos? ¿A palazos? No Nadie va a lastimar a nadie O lo arreglan sin golpes O lo arreglo yo Está bien Trato hecho Hola No, no La señora Carmen no se encuentra ¿De parte de quién? Vega Un segundito, por favor Sí Señor Vega Muy bien, yo le digo No, de nada Vega ¿Te sigue doliendo? Sí, pero bueno, me toca Musca, sos un tarado ¿Cómo le vas a decir a Belén que no nos íbamos? Otra no me quedaba, Roña Otra no me quedaba Si no, lo iba a arreglar ella a su manera ¿Qué hora cómo nos vengamos, chicos? No sé, algo se nos va a ocurrir Chicos, miren Vamos Miren quién tenemos ¡Ah, del mercado va a disfrutar del colegio! No, déjenme ir Salí ¿Sos malo? ¿Sos malo vos? Sí ¿Cuántas amonestaciones nos pondrán por pegarle a este nabo? No me importarían que me echaran del colegio con tal de matarlo ¿Le damos o no? No, no, no Soltalo, soltalo No somos como ustedes Somos cobardes Vamos a tener una pelea justa ¡Cuando quieran, tarados! Hola, Gaby ¿Cómo estás? Bien ¿Y eso? ¿Eh? ¿De dónde sacaste la plata para comprar esas cosas? Metía una laja que no usaba ¿Y por qué no hacía falta, tía? Bueno, pero yo necesitaba ropa, ¿no? Además quería ser feliz a mi familia ¿Volvió caro? No No, no, no fue al colegio No se sentía bien Está en su cuarto Por eso yo hoy no fui a trabajar No quería dejarla sola ¿Qué le pasa, burusito? La pelea con Mili la tiene mal Yo tengo el remedio ¿Qué remedio? La solución para ese problema Saqué dos pasajes al Uruguay Para que se vayan a pasar un día juntas No, tía Yo no puedo Y además no tengo ganas De hacer ningún viaje Bueno, Gaby Pero pensá en Carolina Pobrecita Sabés lo feliz que va a ser ella Si están un día Las dos solas juntas Ah, tía Casi me olvidaba Recibiste un llamado ¿Quién es Vega? ¿Vega? Ah, sí, Vega Sí, un agente del inmobiliario Pero cada vez que empiezo a cocinar Pues ya va el teléfono O golpean la puerta Pero... Hola Hola Adelante Me quedé en el recreo haciendo esto Tómate el regalo A ver Para Saberio Pero qué majo Qué bonito Ay, voy a atender el teléfono No, quédate, Saberio Ya voy Bueno, vosotros a la cocina conmigo Me contáis todo lo que hicisteis Hola Hola, Sol Habla Pedro Ay, hola, Pedro ¿Con quién querés hablar? Con vos, mi amor ¿Con quién voy a querer hablar? Conmigo Quiero que me digas Qué querés que te regale Cualquier cosa, Sol No, no, no Muchísimas gracias Pero no quiero nada Porque Belén me va a traer Un montón de regalos ¿Belén te va a traer regalos? ¿De dónde? De su viaje de luna de miel Así que Belén se va de luna de miel Y decime, Sol ¿Quién se va a quedar a cargo del hogar? No sé, ni idea Ah, no sabes Yo no pude comer Tengo un nudo en el estómago Hasta que no nos venguemos de los navizos No nos vamos a quedar tranquilos Encima le prometimos a Belén Que no les íbamos a pegar Tenemos que encontrar una manera De vengarnos Sin golpearlos Yo no puedo Che, ¿qué querés que te diga? Todas las cosas que se me ocurren Chorrean sangre Vení, vení Vení Vuelta Te pones ahí Y te atamos Muy bien Ahora te quedas acá A esto se le zapó un tornillo ¿Qué están haciendo, chicos? Estamos jugando Yo atrapé a Nadia Y ahora la voy a tener encerradita acá No, 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 acá no, ¿eh? Vos te vas a otro lado Acá están los genios pensando Así que te vas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 ¿Qué vamos a hacer con los nabisos? Lo mismo que acaba de hacer Nico Molestar No Atraparlos Y encerrarlos Gracias por invitarme a tomar el café Porque la necesitaba Estoy media bajoneada ¿En serio? ¿Por qué? Yo que sé Extraña el campo La tranquilidad de allá Ayer le decía a Tommy Que si no fuera por la facultad me iría Tomá Gracias ¿Sabés qué? Me cuesta decirte esto que te voy a decir Tomás Vos no le tenés que contar esto a Tomás Yo, esperá Él es mi amigo y yo lo quiero mucho Pero lo que pasa con él Es que Él no te va a entender a vos ¿Por qué? Porque no Porque él es un tipo Un tipo de la ciudad Un tipo de la noche Él no concibe el mundo fuera de la ciudad En cambio yo, Julieta Yo soy un provinciano de alma ¿De verdad? ¿De verdad? De verdad Yo nací en el campo Me crié en campana Y me gusta el campo Y te digo más Yo voy a hacer Que no extrañes más el campo Por ejemplo Imagínate Un atardecer Con el árbol Qué lindo Juli Juli Los bichos Te estaba buscando Hola Te traje un regalito ¿Para mí? Bueno, como vos me dijiste que extrañabas los atardeceres en el campo Yo pensé en pedirle a la vecina que haga unas tortas fritas Así las acompañamos con unos mates ¿Sí? Gracias No sé No sé No se me ocurre No sé a dónde podemos ir de luna de miel Bueno, lo tenés que decidir hoy Porque yo tengo que ir y marcar los pasajes ¿Y tus pacientes? ¿Qué vas a hacer con ellos? Me cambiás de tema Mis pacientes los voy a dejar con distintos médicos Ya me encargué de eso Qué buena ¿Vos vas a ir al ministerio? ¿Cuándo vas a hablar con el ministerio para pedir la licencia? Tengo que armar la nota y presentarla ¿Quién se va a quedar a cargo del hogar? Si puedo saber Piojo ¿Te estás riendo? No No te rías Me parece que Piojo es una persona madura que se puede hacer cargo del hogar ¿En serio? Es un chiste No 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 Tal vez si lo mi En una de esas Es un chiste No, vos sos peor que yo A Saverio voy a dejar ¡Ah! 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 No, pero ¿sabés que hay algo que me da miedo? ¿Qué te da miedo? Que se les ocurra mandar a alguien del ministerio, no sé O lo que es peor Que la pongan a Carmen para reemplazarme No sé, como ella es la tutora del hogar Pero Carmen no quiere estar ni a 100 kilómetros de los chicos Carmen nunca va a aceptar ser la directora de acá Señora Carmen ¿Sí? Muchas gracias Por favor ¿Ya le ofreció el dinero que le di a Belén? Sí Pero no lo aceptó Y su empleada Elena tampoco Dice que solo recibe órdenes de usted Ajá Bueno, 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 bueno Bueno, en ese caso usted puede quedarse con el dinero Vamos a considerarlo un adelanto del pago de sus honorarios ¿Honorarios? ¿Por qué? Por una pequeña tarea que tengo asignada para usted ¿Qué clase de tarea? Quiero que sea la directora del hogar mientras Belén se va de viaje ¿Qué le parece? ¿Acepta? ¿Acepta? El plan real? Los agarramos de a uno hasta que los encerramos a los tres ¿Y cómo hacemos? Tenemos que usar una carnada humana Sí, pero tenemos que conseguir más cosas Esto hay que planearlo bien Ya sé Como en las películas, anota Guillermo No, no Primero es lo primero Y primero tenemos que conseguir un modus operandi ¿Y eso dónde se compra? El modus operandi es el plan estratégico También vamos a necesitar un vehículo para transportar a los prisioneros Ah, sí, y un garrote por si molestan ¿Pero qué decís? ¿Qué decís? La violencia engendra violencia Dijimos sin golpes ¿Entendés? Está bien, chicos, pero es más fuerte que yo el golpe ¿A quién llamás? Al hogar Al final decidí viajar con Caro a Uruguay y quiero avisarle a Mili Pero has siempre ocupado Caro, apurate, por favor Gabi, Gabi, anda que se les va a hacer tarde Yo me ocupo de llamar a Mili Ay, sí, ¿podrías, tía? Sí, por supuesto Bueno, gracias, decíle que yo después la llamo Bueno Carolina, apurate, por favor ¡Gracias! 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 Ey, vos, sapo maricón ¿Pero qué te pasa vos? Esto me pasa ¡Ah, jajaja! Hola Carmen, habla Milly. Si me podría pasar con Gaby, por favor. ¿Cómo no está? Bueno, está bien. Gracias, Carmen. Chao. ¿Pasó algo? Sí. Gaby se fue a Uruguay con Carolina. Te molesta, ¿no? No, no, pero me extraña. Qué raro que no me hubieras llamado para avisarme. Por un lado, mejor. Así tenés más tiempo para quedarte en el hogar. No, no. Pará. Pará. Pará, pará. Adelante. No, no. Cuidado. Sí. Pero pará, que lo sacan. Adelante, adelante. Cuidado. ¡Pero qué no pasa! ¡Pero qué no pasa! ¡Pero qué no pasa! ¡Pero qué no pasa! ¡No! ¡Pará! Quedate tranquilo. Si no querés que te inmoviles, ya eres una piña. Ahora que me hay nadie, apurémonos. ¡Vale! ¡Dale! ¿Qué traen ahí? ¡Eh! La alfombra de las chicas, ¿no? ¡Ay, que limpiarla! Sí. ¿Y por qué van para la cocina? No me mareen. El cuarto de las chicas está arriba. ¡Ah! Sí, sí. Arriba. ¿Y ahí? ¿Y vos? ¿Por allá? Sí, sí. ¿Qué chico? ¿Vieron que yo tenía razón? Para arriba íbamos. Sí. Mirá, vamos. Por arriba. Suban. Suban. Es éstico. De inteligencia. No soy yo, che. Para arriba. Por arriba. Ya. ¡Pobre! ¡Eh! ¡No me más bueno que esté esto! ¡Dencio! ¡Y de mi cara alfombra! ¡Brav! Esta es la última ecografía de mi paciente. Mirá. ¿Cómo fue? Muy bien. ¿Y la verdad? Con el tratamiento que le diste, el tumor se redujo. Se redujo bastante. Bueno, en unos días la vas a poder operar. ¿Conseguiste cirujano ya? ¿Y cómo? ¿No la vas a operar vos? No, yo voy a estar de lunes de miel. ¿Te casas? ¡Quédate tranquila! ¡No te pasará nada! ¡Quédate de hecho! ¡Quédate ahí! ¡Hasta que me paguen por ti! ¡Quédate! ¡Ay, jugo! ¿Y cómo te fue con Coco? ¡Ay, bárbaro! Para esta tarde me invito a salir. Nos vamos a encontrar en la placita, al lado del árbol grande. ¿Y a dónde van a ir? El tío le consiguió unas entradas para ir al museo del ejército. ¡Ay, qué divertido eso sí! Sí, re divertido. Sí, puf. ¡Oye! ¿Y en ese museo hay aviones? Creo que sí, no sé. ¡Ay, qué bueno! ¿Me podés llevar? ¡Y a mí también! Bueno, chicos, vamos, vamos. Tranquiles. Sigue jugando. Tenemos que hablar así. ¡Va! 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 Chicos, Venecia se fue. Tenemos que llevar esto hasta abajo. Bueno, ¿no? ¡Un, dos, tres! ¡A levantar el patrón! ¡Va! 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 Chicos, ¿para qué tanto hielo parece sapo? Tienes razón, reña, con una sola calza. Que se hinche todo, como yo. Mirá, que reviente por lo que es. No, hay que llevar más hielo. ¿No vieron las cosas que tenía acá? Parecía que estaba pibas. Qué bueno sería verle la cara pintada. ¡Esa! ¡Qué buena idea! ¡Nunca de otra parada! No, no vale. No vale. Si no se juega. Yo no juego nada. No me importa, nenito. ¡Má! ¡Chao, chao! ¡Uy, qué linda estás! ¿Qué querés pedirme, Roña? ¡En la pie de labio, por favor, por favor, por favor! Lamentablemente, no. Porque tengo que salir de uno sola. No, dale. Pero vos sos tan linda, tan hermosa, tan divina, que no necesitas la pie de labio. ¡Porfa! Buen intento, Roña, pero no. Y bueno, ¿y a dónde vas? ¿A qué te importa? No sé a dónde va. A un amigo la lleva a ver esos aviones del ejército. Y a mí no me quiere llevar. ¿Un amigo? Sí, uno que se llama Coco. ¿Coco va a venir acá? No, 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 no. Se van a encontrar en la placita. En la placita. Pero con un salario alcanza. No, 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 no. Hay que llevar más. Loco, que se la banque. ¿Qué haces, Guillermo? ¿Qué le estoy sirviendo jugo? Pobrecito debe tener sed. Al final lo estamos invitando a una fiesta, Guillermo. Él es un rehén, ¿entendés? Es un prisionero. Chicos, ya sé cómo podemos hacer para secuestrar a Coco. ¡Vamos todavía! Pero hay un pequeño problema. ¿Cuál? Alguien tiene que hacer que Georgina se quede acá. ¿Estás contra Corcho? Esos pibes son una porquería. Bueno, Jimena, por eso queremos que nos ayudes a vengarnos. Sí, yo quiero ayudarlos. Pero ¿cómo hago para que Georgina no salga con Coco? ¿Y qué sé yo? ¿Inventá algo? Sí, Coco, yo ya estoy casi lista. ¿Vos? Pues, esto no es. Te quiero hacer una pregunta. ¿A vos qué te gustan más? ¿Las chicas que se ponen chino y remera o las que van con vestido? ¿Qué haces? ¡Ay, te voy a matar! No, Coco, a vos no. Bueno, después hablamos personalmente. Chau. Listo, vamos. Ustedes se quedan a vigilar a los prisioneros. ¡Hecho! Dale. Corcho. ¿Sí? Quería felicitarlos por cómo se portaron con los chicos que te pegaron. ¿Felicitarnos? Sí. Sí, claro, bueno. Ellos hicieron una muy fea, Corcho. Ustedes pudieron resistir la venganza. Así que estoy muy orgullosa de ustedes. Bueno, pero Belén, nosotros... ¡Ay, Belén! ¡Ni cómo robó la zapatilla! ¿Qué? Toda tuya, toda tuya. ¿Y ahora dónde la ponemos? Acá. Dale, tírala. Sí, rápido. Dale, tírala. Sí, Nicoleto. Chau. Te vas ahí adentro, ¿eh? ¡Chau! Jime, ¿lo viste Nico? ¿Nicolás? Sí, subió conmigo. Pero vas a ver dónde se va. ¿Cómo vamos a hacer para sacar a Coco de la plancha? ¡Vamos! ¡A la voz y ahora! ¿Qué es esto, piojo? Me lo prestaron. ¡Julieta! ¡Julieta! Tengo algo mejor que lo de Tommy para que te olvides de lo del campo. ¡Julieta! Ay, tus zapatos me quedan, chicos. ¿Y por qué no te probás las amarillas? ¡No, Pato! Eso con zapatillas amarillas no combina. A ver, eso sí. Pero a testos. ¡Uy, me quedan grandes! ¿Y ahora qué hago? Chicas, no lo encuentro Nico por ningún lado. ¿Te fijaste en la casita del árbol, Belú? ¡Uy, la casita! No me fijé ahí. ¡No! De acá, Belén. Voy yo. ¡Chau! ¡Otra vez, Nico! ¡Otra vez! ¿Ahora dónde estará? ¡Suscríbete! 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 ¡Basta! 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 ¡Que me van a reventar! ¡Si no te fallan la boca te vamos a reventar más! ¡Ay, ay, ay! ¿Me pueden explicar qué es esto? Eh... ¿Esto? Es el Neumático Humano, un nuevo juego. ¡Claro! ¿No lo conoces? ¿Cómo? No, no lo conozco. Pero si esto es un juego, no veo que él lo esté disfrutando, ¿no? ¡Pero no! ¡No, oficial! ¡Así es el juego! ¡Él lo está disfrutando un montón! ¡Claro, claro! La cosa es esa, la cosa es aparentar sufrimiento, pero por adentro está re feliz, ¿no es cierto? ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Me estoy matando risa! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? 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 ¿Qué le decimos nosotros? Bueno, está bien. Sigan, pero tengan cuidado de no lastimarse, ¿eh? ¡No! 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 ¡Chau! ¡Uno de los machos! ¡Sí! ¡Ya tenemos a dos! Nada más falta barratar. ¿Para qué inventaste lo del Zulky? ¿Para competir con las tortas fritas de Tommy? ¡No, no! ¡Yo lo del Zulky no lo inventé! ¿Cómo te lo tengo que decir? ¡Era verdad! Chicos, ¿ustedes no me vieron con un Zulky en la calle? ¡Pero claro! El que estacionaste enfrente de la carpintería. ¡Pero ve! ¡Ve! ¡Lo te lo dicen los chicos! ¡Los chicos no mienten! ¡Los borrachos tampoco! Ustedes no me estarán mintiendo para salvar a Piojo, ¿no? ¡No! Si cuando lo quisimos ayudar fue cuando nos llevamos el Zulky. ¡Eh! ¿Ustedes se lo llevaron? Sí, para limpiarlo. Tenían tantas cosas atrás que pensábamos que era mejor sacar algunas. Es verdad. ¿Cómo vas a llevar a Julieta en esa porquería? Limpiamos todo. ¿Sabes lo que pasa? Que acá el estúpido se olvidó de avisarte. ¿No, Rania? ¿Yo? ¡Ah! Sí, sí, sí. Lo que pasa es que los chicos me dijeron. ¿Y yo me olvidé? ¿Me perdonaste? Sí, no hay problema. Igual te lo estacionamos por ahí atrás, a la vuelta. Bueno, está bien. Gracias, chicos. ¿Vamos, Juli? Bueno, está bien. Gracias, señora. Chau. Toma, Georgie. Tu zapatilla. ¿Ahora me la das? ¿Te puede haberme hecho llegar tarde una cita? ¿No te das cuenta que por tu culpa no me pude encontrar con Coco? Pará, Georgie. Dejá que Nico te explique lo que pasó. Dale, Nico, explícale lo que pasó, Georgie. Nicolás, explícale lo que pasó a Georgina. Eh... Bueno, lo que pasa es que yo te quise hacer una bromita, para que me corrieras. Pero sin darme cuenta, me caí por el túnel de lavadero. En serio, era una bromita. Lo culo. ¡Nico! ¿Qué pasó? Te busqué por todos lados. Dice que me quiso hacer una bromita y se cayó por el túnel de lavadero. Ay, Nico. Eso no es una broma para hacer. Te podrías haber lastimado. Tenés que... Tenés que cuidarte. ¿No te golpeaste la cabeza? ¡Belén! Vos te preocupás por él. Y yo... Yo por el amor de mi vida. ¡Belén! ¡Ya! ¡Belén! ¡Ja! Yo no, no te acuerdes. Ay, cojate. Cuidado qua, cojate. Wie, cuatro, cojate. ¿Qué pasa ¿no quieres decir algo? Okey qué quiere decir? Ay... ¡Ay, ya! Sólo los tarados, yo a ver cuando se entierra algo. Tú. Pero casi, también. Acá, te casualte. Bueno, 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 bueno. ¿Quién va a tomarse el rico juguito? Vamos a ver. Absiaj. Alguno de los dos se lo va a tener que tomar A menos que el otro colabore con nosotros ¿Y? ¿Se lo van a tomar? ¿No? Qué pena, ¿no? Ay, qué lástima, qué lástima Entonces van a tener que hacer algo Está bien ¿Qué tengo que hacer? Vas a tener que hacer un llamado Diciendo todo lo que nosotros te digamos Y ojo con hacerte el vivo Porque Corcho nos va a decir todo lo que hagas mal ¿Está? Hola, Barracuda Sí, estoy en el hogar Vine a ver a Georgina Pero no sabes lo que pasó Tenemos la casa del árbol toda para nosotros Sí, sí, la estamos pasando re bien ¿Por qué no te venís? Bueno, bueno, Bárbaro Avisale a mi mamá y a la de Rana Que nos vamos a quedar acá, ¿eh? Sí, sí, nos vamos a quedar dormís Sí Bueno, bueno, te esperamos, ¿eh? Chau, chau Ya viene para acá Muchachos El pescado podrido viene para acá Cabeza Sorcina, vos tenés que entender a Nicoleto Él estaba jugando Aparte con Coco te podés encontrar otro día A ver, Georgina ¿Cómo es Coco que te gusta tanto? Es, es, es Coco Coco, ¿qué haces acá? Eh, como no te encontró en la plaza Vino a visitarte ¿No es cierto? Eh, sí, sí vine Bueno, Bárbaro Ahora que se encontraron Voy a buscarles algo para tomar Así charlan tranquilos No, 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 no Coco vino a visitar a Georgina Y justo nos encontró jugando a los detectives Y se recopó ¿No es cierto, Coquito? Sí, sí, estoy recopado ¿Pero a ustedes no les parece Que están un poquito grandes Para jugar a los detectives? Bueno, de vez en cuando Nos gusta Escuchara Desde acá Los detectives Lobo y escorpión Vamos hacia el lugar de los hechos Tan, tan, tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan ¿No les causa gracia? No, yo Cuando era chica jugaba Bueno, no importa Está bien, son grandes Pero les gusta jugar a estos Está bien Yo no digo que no jueguen Pero hubieran buscado otros nombres ¿Cuáles? Y, por ejemplo Los detectives Lobo Y Ludo ¡Au! Patricia Tengo que cerrar todo bien Porque estos chicos son como hormigas Se meten por todas partes Y ahora esa mujer Carmen Que quiere que los espíe por dinero No debe ser nada limpio Tengo que contarle a Vega todo esto Como era el teléfono de Vega directo Siempre me olvido De copiarlo de la agenda de Belén Y bueno Llamo Que yo sé Hola Con el señor Vega Por favor ¿Cómo que está en Alemania? Si ese viaje lo suspendió ¿Y cuándo viajó? No puedo salir No, no, Saverio Atendemos nosotros Sí Pero si ya estoy aquí Déjame No, no, no Es un amigo nuestro Bueno, Ana Abrí vosotros Es una No, no, es una No, no ¿Qué es lo que va a pasar? Estoy buscando a Coco y a Rana Pobrecito anda perdido Nene anda buscando a sus amigos La fruta y el batracio ¿Me podés decir de una vez Dónde están? Estos ansiosos pescaditos Che, ahí estamos ¿Cómo te vas a atrever a hacer esas cosas a nosotros? Ni se te ocurra, eh Ni se te ocurra Ni se te ocurra Jamás Jamás Chicos ¿Qué hacen? Eh, mirá Mirá, está mojando Ay, ya sé Están jugando al detective Si, no lo vas a Ya Ya Detestíbelo Ay, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué cosa? Sí No, no, no No, no, no Ya vamos Otra Un 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 Parate Parate Sí, 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 parate Ahora caminá 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 No podés caminar Salta Salta ¿Cómo sería que lo que haces? Vos no, andás acordándote de todas las trompadas que me hice ¿Qué pensaste? Te asustaste, pensaste que no tenía brazos ¿Es eso? ¿Qué tenés ahí atrás? ¿Qué puedo tener escondido ahí atrás? Un regalo ¿Un regalo para la casa? Para la casa, sí ¿Sí? Un regalo más para vos que para mí La verdad ¿Qué? Sí, sí, lo vas a usar más vos que yo, seguro ¿Me estás intrigando? Pensé más en vos que en mí Yo por ahí gozo de los beneficios Pero lo vas a usar vos más que yo ¿Sí? Sí Bueno, dámelo, dale No sé, me parece que me voy No, dámelo ¿Y si no te gusta? Me va a gustar porque lo compraste pensando en mí con todo tu amor Entonces sí Te va a gustar seguro, ¿no? Me va a gustar, me va a gustar ¡Qué lindo! Una batidora Como buena ama de casa para que bata los huevos, la torta Yo después como No me gusta Dijiste que te iba a gustar Prometiste que te iba a gustar ¡No me vas a comprar una batidora! ¡No me vas a comprar una batidora! ¡No me vas a comprar una batidora! ¡Ah, dámelo a los platos! ¿Era un chiste? ¡Pero era un chiste! ¿Qué te crees que te voy a tener a vos cocinando y limpiando? Nada más Para eso tengo 18 chicos Los mando a ellos ¡Ay, Dios! Por un chiste, todas estas plumas ¡Dios mío! ¿Hola? Hola Facundo ¿Sabés quién te habla? Ah, sí, la sin nombre, ¿no? Me enteré que vas a casarte ¿Llamás para felicitarme? Qué atenta Llamaba para pedirte que no te cases ¿Que no me cases? ¿Por qué? No, hasta después de haber hablado conmigo ¿Cuándo querés que nos encontremos? Mañana ¿Tenés para anotar? ¡Niños! ¡Está la comida! ¡El último lobo de los platos! No, no, no ¡No lo hablamos! ¡No lo hablamos! No, no, la remina no, no ¿Puedo hablar con usted? ¿Y ahora tiene que ser? ¿No puede ser mañana? Tiene que ser ya Bueno, vamos a la dirección Dios mío, qué rico A los gatitos les va a encantar tu guiso, Saberio Poner los platos en una bandeja Y los vasos también, dale Pero qué gatos tan coquetos, tan exigentes Corcho ¿Coco ya se fue? Sí, pero hace rato ¿Escucharon, chicas? ¿Coco se fue ni mi saludo? Lo perdí Lo perdí para siempre ¿Usted llamó a Vega? ¿Por qué? Porque estoy harta que los chicos se metan por todas partes Y no respeten mi intimidad Bueno, yo voy a hablar con ellos Pero le pido que por favor no moleste más al señor Vega Justamente del señor Vega quería hablarle Hay algo muy extraño ¿Extraño? ¿Qué cosa? Cuando llamé para hablar con él Me dijeron que está en Alemania Ay, Elena, no puede ser Se suspendió ese viaje Además, estuvo acá mismo con nosotros Por eso le digo que hay algo raro ¿Sabe que vamos a salir de dudas? ¿Mmm? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? Sin embargo, el secretario me dijo que está de viaje ¿No llama la atención? ¿Qué pasa de estar rondando? ¿Que acaso no tienen hambre? Va a ser mejor que se alimenten bien Porque nos espera una larga noche de venganza